El cuervo de Edgar Allan Poe En tristes reflexiones embebido Inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia Cabeceando, casi dormido Oyose de súbito un leve golpe Como si suavemente tocaran Tocaran a la puerta de mi cuarto Es, dije musitando Un visitante tocando quedo a la puerta de mi cuarto Eso es todo, y nada más Ah, aquel lúcido recuerdo de un gélido diciembre Espectros de brasas moribundas reflejadas en el suelo Angustia del deseo del nuevo día En vano encareciendo a mis libros Dieran tregua a mi dolor Dolor por la pérdida de Leonora La única Virgen radiante Leonora por los ángeles llamada Aquí ya sin nombre Para siempre Y el crujir triste Vago Escalofriante de la seda de las cortinas rojas Llenábame de fantásticos terrores Jamás antes sentidos Y ahora aquí En pie Acallando el latido de mi corazón Vuelvo a repetir Es un visitante a la puerta de mi cuarto Queriendo entrar Algún visitante que adesora a mi cuarto Quiere entrar Eso es todo Y nada más Ahora mi ánimo cobraba bríos Y ya sin titubeos Señor Dije Oh señora En verdad vuestro perdón imploro Mas el caso es que Adormilado cuando vinisteis a tocar quedamente Tan quedo vinisteis a llamar A llamar a la puerta de mi cuarto Que apenas pude creer que os oía Y entonces Abrí de par en par la puerta Oscuridad Y nada más Escrutando hondo en aquella negrura Permanecí largo rato Atónito Temeroso Dudando Soñando sueños Que ningún mortal se haya atrevido jamás A soñar Mas en el silencio insondable La quietud callaba Y la única palabra ahí proferida Era el balbuceo de un nombre ¿Leonora? Lo pronuncié en un susurro Y el eco lo devolvió en un murmullo Apenas esto fue Y nada más Vuelto a mi cuarto Mi alma toda Toda mi alma Abrasándose dentro de mí No tardé en oír de nuevo Tocar con mayor fuerza Ciertamente Me dije Ciertamente algo sucede en la reja de mi ventana Dejad pues que vea lo que sucede allí Y así penetrar puede en el misterio Dejad que a mi corazón Llegue un momento el silencio Y así penetrar pueda en el misterio Es el viento Es el viento Y nada más De un golpe abrí la puerta Y con un suave batir de alas Entró un majestuoso cuervo de los santos díasidos Sin asomos de reverencia Ni un instante quedo Y con aires de gran señor O de gran dama Fue a posarse en el busto de palas Sobre el dintel de mi puerta Posado Inmóvil Ribera de la noche plutónica Y el cuervo dijo Nunca más Cuanto me asombró Que pájaro tan desgarbado Pudiera hablar Tan claramente Aunque poco significaba Su respuesta Poco pertinente era Pues no podemos sino concordar En que ningún ser humano Ha sido antes bendecido Con la visión de un pájaro Posado sobre el dintel de su puerta Pájaro o bestia Posado en el busto esculpido de palas En el dintel de su puerta Con semejante nombre Nunca más Mas el cuervo Posado solitario en el sereno busto Las palabras pronunció Como vertiendo su alma Solo en esas palabras Nada más dijo entonces No movió ni una pluma Y entonces yo me dije Apenas murmurando Otros amigos se han ido antes Mañana él también me dejará Como me abandonaron mis esperanzas Y entonces dijo el pájaro Nunca más Sobrecogido al romper el silencio Tan idóneas palabras Sin duda Pensé Sin duda lo que dice Es todo lo que sabe Su solo repertorio Aprendido de un amo infortunado A quien desastre impío persiguió Acosó sin dar tregua Hasta que su cantinela Solo tuvo un sentido Hasta que las endechas De su esperanza Llevaron solo esa carga Melancólica de Nunca Nunca más Mas el cuervo Arrancó todavía De mis tristes fantasías Una sonrisa Nunca más Nunca más En esto cabilaba Sentado Sentado Sin pronunciar palabra Frente al ave Cuyos ojos Como tizones encendidos Quemaban hasta el fondo De mi pecho Esto y más Sentado Adivinaba con la cabeza Reclinada En el aterciopelado forro Del cojín Acariciado por la luz De la lámpara En el forro De terciopelo violeta Acariciado por la luz De la lámpara Que ella no Premiría Nunca más Nunca más Entonces me pareció Que el aire Se tornaba más denso Perfumado Por invisible Incensario Mecido Por serafines Cuyas pisadas Tintineaban En el piso Alfombrado Miserable Tu Dios Te ha concedido Por estos ángeles Te ha otorgado Una tregua Tregua de Nepente De tus recuerdos De Eleonora Apura Apura este dulce Nepente Y olvida Tu ausente Eleonora Y el cuervo dijo Nunca más Profeta Cosa diabólica Profeta Si Seas pájaro Demonio Enviado por el tentador O arrojado Por la tempestad A este refugio Desolado e impávido A esta desértica Tierra encantada A este hogar Hechizado por el horror Profeta Dime En verdad Te lo imploro Ay dime Hay bálsamo En Galaz Dime Dime Te imploro Y el cuervo dijo Nunca más Profeta Cosa diabólica Profeta Si seas pájaro O demonio Por ese cielo Que se curva Sobre nuestras cabezas Ese Dios Que adoramos Tú Y yo Dile a esta alma Abrumada de penas Si en el remoto Edén Tendrá en sus brazos A una santa doncella Llamada por los ángeles Leonora Tendrá en sus brazos A una rara y radiante Virgen Llamada por los ángeles Leonora Y el cuervo dijo Cama Sea esa palabra Nuestra señal de partida Pájaro O espíritu maligno Vuelve a la tempestad A la ribera De la noche Plutónica No dejes pluma negra Alguna Prenda de la mentira Que profirió tu espíritu Deja mi soledad Intacta Abandona el busto Del dintel De mi puerta Aparta tu pico De mi corazón Y tu figura Del dintel De mi puerta Y el cuervo dijo Nunca más Y el cuervo Nunca emprendió El vuelo Aún sigue posado Aún sigue posado En el pálido busto De palas En el dintel De la puerta De mi cuarto Y sus ojos Tienen la apariencia De los de un demonio Que está soñando Y la luz De la lámpara Que sobre él Se derrama Tiende en el suelo Su sombra Y mi alma Del fondo De esa sombra Que flota Sobre el suelo No podrá Liberarse Nunca Más Han escuchado El cuervo De Edgar Allan Poe Una producción De Sonolibro De justo plastico Mi Filon De De Gracias por ver el video.